¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy tenemos el placer de estar junto a una leyenda del ajedrez argentino, Guillermo Sopo, maestro internacional. ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, acá desde Córdoba. Bueno, hoy vamos a estar repasando la historia de Guillermo, sus logros, bueno, algunas preguntas también que nos cuenten, alguna anécdota acerca de sus viajes, que estuve escuchando, que tiene varias bastante interesantes, ¿no? Así que bueno, como siempre, acá en el canal de Guillermo, lo primero que hacemos siempre es hacer un repaso acerca de cómo fueron los inicios de los maestros, ¿no? En este caso, ¿cómo comenzaste a jugar ajedrez? ¿Cómo fue durante tus primeros años? Bueno, la verdad es que yo empecé a jugar los 10 años, todo por culpa de Bobby Fischer, obviamente. En ese momento, mi papá me compraba la revista Goles, ¿no? Que era de fútbol. Y ahí aparecía Fischer, aparecían también algunos de aporte, y bueno, Fischer fue todo un boom, ¿no? Y le pregunté a mi papá qué es el ajedrez. Y bueno, mi papá sacó un juego que tenía ahí, y bueno, me enseñó jugar a mí, estaba mi hermana, que éramos prácticamente de la misma edad, con Edith, así, mi hermano, que es un poco más chico, nos enseñó a jugar a los tres, y bueno, ahí me apasionó. Te juro que vi el juego, digo, ¡uh, grito buenísimo! ¿Viste? Una cosa, me fanaticé. Tenía 10 años, así que ahí me empecé a jugar ajedrez, y encima tuve la suerte que mis hermanos también les gustó, y tuvo todo este boom de Fischer, también fue que aparecieron muchos lugares donde se podía jugar ajedrez, clubes, jugadores también de la edad nuestra, con los que nos hicimos amigos hasta el día de hoy, el caso más común es el de Raúl Monier, ¿no? Claro, sí, sí. Prácticamente la misma edad a los dos a jugar, ¿no? Bien, y bueno, como nota curiosa, ¿no? Qué increíble esto, el boom de Bo y Fischer, lo que fue, ¿no? Te cuento como una pequeña cuestión que estaba pensando. Bueno, yo también comencé a jugar por Bobby Fischer, increíblemente, ¿no? Un libro de Bobby, tenía a mi viejo y empecé ahí a estudiar. Entonces es muy increíble toda la cantidad de jugadores que salieron en base al éxito que tuvo Bobby en esos años, ¿no? Bastante curioso. Bueno, y después de esto ya empezaste a agarrarle el gutito, ¿no? A entrenar, ¿no? A jugar torneos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque supongo que, bueno, en Córdoba había mucho movimiento con respecto al ajedrez, no había tanto, te tuviste que mover. ¿Cómo fue eso? Bueno, no, en Córdoba había un buen movimiento de ajedrez. Teníamos varios jugadores que habían estado en Olimpiadas, bueno, como Redolfi, como Osvaldo Bazán, y vivía el Erechel y Cases. El Erechel y Cases se reunió en Córdoba, bueno, llegó a estar quinto en el mundo. O sea, hubo el famoso equipo del Cinque y del 52, con el subcampeonato argentino, en la Olimpiada, ¿no? Y bueno, había un movimiento. Había clubes, era popular el ajedrez, eso ayudó. Así todo, obviamente, para competir había que, en serio, teníamos solamente el torneo Centro República, que venía el maestro, y después teníamos que ir a jugar afuera, ¿no? Sí, claro. Yo, desde muy chico, ya lo vi así, y cada vez que podía salía a jugar afuera. Bien, y hay una curiosidad, ¿no?, que escuché en alguna entrevista que te han hecho, que me resultó bastante curiosa, ¿no? Y es que en los clubes se permitía fumar, ¿verdad? Y no, era terrible. Esa época, ahora parece ciencia ficción, ¿no? Pero yo me acuerdo haber entrado a la sala de ajedrez y ver una niebla, niebla. Era todo humo. Y bueno, yo era feliz ahí, era de chico, ¿no? La verdad es que tenía que haber salido corriendo. Ahora salgo corriendo. Pero en ese momento era fascinante entrar a un club de ajedrez, ver todo eso, la gente concentrada ahí, pero era el humo era insoportable. Yo, encima, alérgico, ¿eh? Sufrí con el tema del carrillo, sufrí un montón, ¿eh? Así que, por suerte, eso a partir de la Olimpiada del 90, que ya no se podía fumar, que eso fue muy bueno, porque fue la primera Olimpiada que no se podía fumar, estaban todos afuera, los fumadores estaban afuera, y me acuerdo que era fumador. Estaba ahí afuera. Donner, ¿no? También, Donner era una cosa de loco, ¿no? Yo vi los videos. Fumadores de Habano había, ¿no? Claro. Sí, había fumador de Habano. No, no era, no era su Fuever, Samuel era fumador de Habano. Claro. Vos sabías cuando Fuever empezaba a quedar un poco inferior porque sacaba el Habano. Claro. Claro, ahí ya estaba relajado. Y el Habano se equilibraba. Claro, sí, 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 sí. Bien, bueno, después empezaste ya a dedicarte totalmente serio al ajedrez, y en 1977 tuviste una racha impresionante, ¿no? En donde, bueno, avasallaste todo a tu paso. ¿Podés contarnos un poco cuáles fueron esos torneos? ¿Cómo fueron tus sensaciones? Y sobre todo, ¿sabés lo que me interesa mucho? El hecho de cómo fue tu preparación para ese torneo. Es decir, es muy importante esto porque muchos jugadores que están observando, dicen, che, ¿y cómo se prepararon maestros? ¿Cómo se preparan cuando se enfrentan a los campeonatos? Y bueno, sobre todo, no sobrepusiste, porque no es la palabra exacta, pero ¿cómo tomaste el éxito? Porque viste que a veces algunos jugadores como que son reacios, ¿no? Y no se lo creen, ¿viste? Y es raro. Vos tuviste una racha impresionante. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que yo ahí, fue como un despegue. Yo empecé a estudiar con el profesor Juan Carlos de las Heras, que fue profesor del Club Argentino mucho tiempo. Y él estaba radicado en Córdoba en ese momento. Y bueno, yo lo veía en una conferencia y la verdad que digo, uy, este ve el ajedrez como me gusta a mí, ¿no? Como lo explicaba el profesor. Y entonces, bueno, empecé a tomar clases con él, eso me ayudó muchísimo. Él era muy sistemático para trabajar, muy bueno, me hacía trabajar con modelos. Partía modelos y las tenía que saber a la perfección. O sea, prácticamente se las tenía que rendir a él. ¿De acuerdo? Él era fanático de las dos portes. Bueno, yo dije, bueno, yo no puedo aportar y ya acá tenés que ver esta partida. En ese momento estaban los informadores, que era lo que uno podía llegar a tener, ¿no? Y las revistas. No tenías más que eso y algunos libros, pero no había mucho en español. Y bueno, la verdad que a mí, yo leí mucho a Nino Sovic, o sea, fue un momento interesante, a Reti, y bueno, con la ayuda del profesor de la Jera, y tuve una buena cámara de compañeros que jugaban muy bien, que entonces también eso te da la posibilidad de enfrentarte. Y empecé a ganar torneos. Y fue una racha muy buena que me llevó a ser campeón cadete en Monteros, Tucumán. Pero bueno, ya venía de ganar el Centro de República, había ganado un magistral que se había hecho acá en Córdoba, el torneo de primera, o sea, venía realmente con una serie de torneos importantes hasta que fui al Mundial. Ahí en el Mundial ya volvió la normalidad. Te bajaron a tierra, como se dice. Bueno, pero... Estaba con el Mundial, así que... Sí, 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 se complicó un poco ahí, pero... Bueno, de hecho jugaste con Short en ese Mundial, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, jugué con Arnansson, que ganó el torneo con Arnansson. ¿Le empataste? Claro, con Arnansson empaté y Short me ganó bien, una linda partida. Sí. Y bueno, pero estaba Morovich, había la verdad muchos jugadores importantes que incluso siempre se acuerdan de ese torneo. Short cada vez que lo encuentro, recuerda ese torneo, siempre hace algún comentario. Pero era un torneo muy simpático, muy interesante. Ahí fue en el sur de Francia, así que fue un lindo lugar. Y cómo fue esa primera excursión a Europa, básicamente, ¿no? O sea, imagino todo un mundo nuevo, ¿no? ¿Cómo te manejaste con eso? ¿Cómo fue esa sensación? Fue increíble, porque casi no nos vamos, siempre como en todos los viajes, saliendo a último momento. Fui con Héctor González, que era presidente de la Unión Cordobesa Jadrez, y también era dirigente de la FADA. Y él iba a negociar el Mundial, la Olimpíada Mundial del 78. O sea que él me dejó a mí en Francia y se fue a Holanda a hablar con Ewe, porque tenían que cerrar eso. Y a todo esto, bueno, fuimos sin ningún tipo de, prácticamente, la aventura. Fue una locura cómo fuimos con González, con el papá, hicieron un montón, pero todo Córdoba colaboró, impresionante. Cómo ayudaron para que yo pueda viajar. Y bueno, la verdad que fue una linda experiencia. Pero, como siempre, los viajes fueron durísimos, porque uno siempre está cortando clavos que no sabía si viajaba o no viajaba. Había que hacer el pasaporte. No era tan común ir a Europa en el año 1977. No es como ahora que teníamos, no eran tan seguidos. Y bueno, tuvimos que hacer escalas y todo eso. Y bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Una experiencia y llegar ahí a París y de París poder ir hasta la Costa Azul, donde era el torneo. Bueno, uno se fortalece. Ahí uno creo que se da cuenta si le gusta el ajedrez. Ahí es donde uno se da cuenta. Sí, sí, sí. Claro, todo el mundo te dice, a los que a veces nos vienen diciendo, oh, qué suerte que tienen, van a viajar, recorren el mundo. No, no. Tenés, de paseo tenés un día y diez días que son de estar jugando el torneo y de dar vueltas y ver si vas a llegar o no. No es tan... Sí, sí, sí. No es un dibujo de tu grupo. Claro, nervioso, ¿no? Con la partida, que la preparación, que allá, ¿no? Sí, 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 sí. Ni hablar. Y, bueno, escuché por ahí que para que justamente viajaras ayudó todo Córdoba, pero en especial se hizo un partido para recaudar fondos de básquet, ¿es verdad? Sí, en Atenas. Atenas hizo un partido de básquet. Y, bueno, sí, pero entre mil cosas que hicieron estas escenas. Bueno, pero Atenas fue muy simpático. Hicieron un partido, por eso siempre hay un cariño ahí por Atenas. Sí. Y, bueno, pero la verdad es que fue muy buena, una movida muy buena. González en ese momento estaba, era periodista también, en el diario de acá, de la voz del interior. Entonces también él, era, hacía mucho que un cordobés no viajaba a un mundial. Había Luis Marcos Bronco, había estado representando a Córdoba en un mundial allá, juvenil, allá por el año 66, creo que fue. Y después no había ido a otro representante, así que, bueno, hubo toda una movida. Y, bueno, por suerte fue bueno. Y me quedo siempre en ese torneo, eso de que vos ves las partidas y decís, ¿cómo no gané esta? Podía ser un poco mejor. Sí, salí a mitad de tabla, pero creo que podía haber subido un par de puestos. Claro, yo pensaba esto, ¿no? O sea, me pareció bastante interesante el hecho de, ok, se hizo toda una movida enorme para ayudarte, ¿cómo vos lo tomaste, digamos, desde el ámbito deportivo? ¿No pensás que tal vez tuvo un poco de peso, que tal vez ibas medio presionado? Porque viste que a veces los ajedrecistas tienen tendencia a decir, bueno, este tiene que ser mi torneo, porque todos se movieron por mí, tengo que hacer esto. No sé si, ¿cómo te sentiste vos en ese momento? Bueno, la verdad es que yo venía muy en ganador. La verdad es que yo tenía una expectativa de salir entre los 10. No, un poquito más arriba, que era mi expectativa, ¿no? Cuando yo vio a los jugadores, bueno, empiezo a ver que estaba Kasparov, que venía, bueno, estaba Yorker en ese momento prodigio, el norteamericano en ese momento era muy bueno, el Whitehead. Entonces había muchos, estaba Morovic, Iván Morovic. Sí, 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 no, todos monstruos. Bueno, era un torneo difícil. Ahí me di cuenta que no era fácil. Y sí, hay una presión, hay una presión porque yo veía, sobre todo el sacrificio que había hecho mis viejos y toda la gente para que yo vaya. Y sí, hay como una necesidad, no puedo fallar. Pero eso lo sentí después, ¿eh? En el torneo no. Después, después sí me influyó en el juego porque digo, ahora tengo que volver a ir a otro mundial para tomar la revancha. Y realmente para ir a otro torneo internacional pasaron del 77. Recién en el 80 pude jugar el campeonato del Panamericano, el juvenil. Tuve que esperar un montón para poder volver a clasificar. Sí, sí, sí. En ese periodo, imagino, te habrás preparado a morir, ¿no? Buscando la revancha. Tú buscabas, claro, claro. Sí, sí, es cierto. En ese momento también hay que tener en cuenta de que fue un muy buen, muy buenos años de Gerardo Barbero. Claro, sí, sí, sí. Y iba un solo representante. No es como ahora que pueden ir varios, ¿no? Y es solamente el campeón. Y Barbero tuvo, la verdad, que unos años muy buenos. Y, bueno, él se quedaba con los campeonatos juveniles, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Pero bueno, siempre es interesante, ¿viste? Ese tipo de cuestiones porque supongo que a muchos juveniles le debe pasar eso. Tal vez simplemente jugando un argentino. No me quiero imaginar un mundial, ¿no? Que debe haber sido otro ámbito. Pero viste que a muchos juveniles les pasa eso, que sienten esa presión. Es increíble cómo recién en las que harías ahora se está empezando a hablar de psicología en el deporte. Cuando ya tienen otros deportes individuos, lo tienen hace muchísimos años. Es importantísimo. Recién ahora se está tomando conciencia del apoyo que hay que tener a nivel psicológico para enfrentarse a estos órganos. Sobre todo cuando no está formado. Yo lo veo mucho en los argentinos. Veo que muchos chicos que sufren el torneo, lo sufren mal. Yo diría que eso es un problema. No es tanto porque todos dicen, no, los padres lo presionan. No, no, es la autopresión, ¿eh? Claro. Es fundamentalmente la presión que ellos mismos se ponen para tratar de demostrar el torneo. Y yo creo que eso es un error, te mostrar en un torneo. Sí, sí, sí. En un torneo, bueno, una trayectoria de torneos. Claro. Entonces ahí me parece que hay que descomprimir ese tipo de temas, porque hay muchos chicos con gran talento que dejan de jugar. Dejan de jugar porque no soportan la presión. Y también había que ver de darle un poquito de importancia a la parte anímica y psicológica de los jugadores. Sí, que es fundamental, ¿no? Fundamental. Por eso te preguntaba, ¿viste? Y me gustó también que fuiste con ganas de ganar, ¿no? O sea, con mentalidad ganadora. Eso también es muy importante a la hora de jugar un torneo, ¿no? Es fundamental, porque muchos otros irían con miedo. Uy, no, que acá, no, seguro que me van a matar, ¿no? Y vos decís, no, yo iba ahí a por todo, ¿no? O sea... Bueno, eso cambió mucho en Argentina. Vos tenés que tener en cuenta que había toda una cosa. Bueno, somos Argentina, estamos entre los mejores. Teníamos a Pano, Naidorf, Quinteros, muy arriba, jugando torneos. Entonces, bueno, vos estabas también en la obligación de no desentonar de jugadores que estaban participando en la elite, ¿no es cierto? O sea, y bueno, entonces vos decías, bueno, tengo que ser uno de los que está jugando a este nivel. Y la verdad es que todo eso ayuda, porque te vas formando el carácter para después ir a las Olimpiadas, subir a otros torneos importantes. Entonces vos ya vas con una mentalidad, digamos, ganadora. En las Olimpiadas nos pasó eso. Yo, la verdad que las mejores Olimpiadas que tuvimos fuimos en aquellas que íbamos a salir bien. No íbamos a cumplir, nada más. Claro, sí, 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 sí. No, no, es muy importante eso, ¿no? Yo siempre lo recalco, ¿viste? Porque, bueno, pasa sobre todo a los jugadores con poca experiencia que, claro, no tienen ese roce, esa cantidad de torneos y todavía no entienden de que el ajedrez es como una especie de montaña rusa, ¿no? Que a veces va bien, a veces va mal, ¿no? El problema del ajedrez es eso. Es un deporte que se pierde mucho. Porque en el técnico, en una ronda, igual ya está, vas al próximo torneo. Claro. En el ajedrez no te pierdes, seguís perdiendo. Si tenés un buen torneo, tenés que estar muy fuerte para bancarlo. Yo siempre digo que el ajedrez es un juego para optimistas. Claro. Si vos no sos optimista, no juegas el ajedrez, porque siempre estamos pensando en que el torneo que viene va a ser mejor, que voy a jugar mejor. Entonces, bueno, si vos no tenés esa mentalidad, dedícate a otro deporte, a otra actividad, a tu hobby. Claro, sí, totalmente. Bien. Después, lo siguiente que tengo aquí es que en el 85 vino otra rachaza, ¿no? Y me parece muy curioso esto, ¿no? O sea, como primero en el 77, después en el 85. Lo que me interesa es qué pasó en el medio. O sea, porque... Claro, está buena la pregunta, porque esa no la hacen. Bueno, yo traté de estudiar. O sea, no era común ubicarse un deporte en el año 70, 80. Ahora nos parece totalmente natural que un chico tenga talento y que vaya un año sabático a ver qué experiencia hace deportiva. En esa época era imposible. Te miraban como un poco más fuera de... Entonces, tenías que estudiar o trabajar. Bueno, entonces yo intenté estudiar esos años. Empecé dos carreras. Hice un año de química en la Universidad Católica y hice dos años de filosofía en la Nacional. Bueno, son tres años que estuve estudiando y jugaba los torneos únicamente en Córdoba y algún abierto que yo podía ir porque por suerte tenía parientes de Buenos Aires que siempre me atendían muy bien y me decían, che, hay un torneo. Bueno, por ahí me escapaba y jugaba un torneo. Bueno, pero no tenía, digamos, la continuidad. Después de eso, en un momento ya me doy cuenta de que no, que lo mío era el ajedrez y bueno, y ahí tomé una decisión drástica y dejé la universidad en tercer año de filosofía y ya tuve la posibilidad de ir a Buenos Aires y me quedé prácticamente, estaba mucho en Buenos Aires jugando, jugué los famosos Grand Prix. Claro, sí, sí, sí. Eso me sirvió porque ahí me empecé a codear con los mejores jugadores. Me acuerdo, he jugado con Emma, con Yardelli, con De Barnott, ¿viste? Bueno, era otra cosa. Bien, ahora, bueno, pasando ya sí, ahora sí al 85, ¿no? Claro, todo eso, ese interín donde te pusiste, estudiaste, te metiste con todo, o sea, te profesionalizaste básicamente, ¿no? Dijiste, bueno, el ajedrez va a ser lo mío. Bueno, es increíble muchas veces como eso, de hecho, varios maestros los que ya he entrevistado tuvieron el mismo dilema. De hecho, bueno, está el famoso caso de Diego Valerga, ¿no? Como que justamente, directamente, tiene las dos cosas, ¿no? Hace todo, ¿viste? El tipo hace todo. Pero justamente es algo, por eso te preguntaba, me parece muy interesante, porque, claro, en esa época tal vez no era tan común, de hecho, decir, ¿y vos qué haces? Soy ajedrezista. Y capaz que te miraban raro, ¿no? Como diciendo ajedrezista, ¿no? No sé si en Córdoba se pasaba eso. No, peor en Córdoba. En ese día, en día, en día, y más antes. Entonces era imposible, ¿no? La verdad es que yo tenía suerte porque era conocido con mis profesores, todos me hacían como gancho, digamos. Claro. Entonces, tenían cierta afinidad conmigo, pero no, yo me daba cuenta de que tenía que, en un momento, sobre todo cuando llegas al tercer año, en cualquier carrera, le paso a pano, ¿no? Claro. Hay un punto en el que, en los últimos años, tenés que dedicarte a la carrera. Y, bueno, entonces yo digo, no sé, esto realmente, yo tenía torneos, estaba empezando a jugar bien, y digo, no, bueno, tengo que tomar una decisión, tuve la posibilidad de irme a Buenos Aires para jugar, digamos, y, bueno, no, ahí me fui, dejé la carrera, y después nunca. Sí, me quedaron muy buenos amigos, incluso tengo una camada espectacular de gente que estudió conmigo, en filosofía, siempre tengo a mi amiga, que es socióloga, que es bastante famosa, Maristela Esvampa, con Maristela siempre hablamos, y, bueno, ella siguió la parte filosófica, y, digamos, bueno, yo sé ir por el lado del ajedrez, pero siempre nos encontramos, y se acuerda de que, sí, ella me decía, yo estaba más para el ajedrez que para el ajedrez. Bueno, bien, buena elección, entonces. Bien, bueno, ahora sí, yendo al año 1985, hoy tuviste otra racha increíble, ¿no? Y está bueno recalcar estos tipos de detalles para que justamente los ajedrecistas más, digamos, que están comenzando en estas armas, no vean que todo es una cosa de que, ok, estudio cinco minutos y ya mañana salí campeón. No, o sea, estamos hablando de que hay una brecha de tiempo donde hay un estudio, ¿no?, continuo, hasta que de golpe llegan los éxitos. Pero claro, lo que nadie te dice generalmente es que entre todo este tiempo hubo varias derrotas, hubo mucho estudio, mucho sacrificio, ¿no? Entonces que supongo que habrá sido también tu proceso, ¿no? Y bueno, ya después llegan los laureles, ¿no? 1985 salís tercero en el Campeonato Argentino empatando con Pano, invicto, ¿no? Muy buen torneo. Después tengo que ganaron el Campeonato Panamericano por equipo, ¿no? En Villa Gesell. Sí, en Villa Gesell. Fue increíble eso porque era un equipo, la verdad que era un equipo muy equilibrado porque éramos tres jugadores jóvenes, cuatro jugadores jóvenes, estaba Naldor, Pano, Quinteros, Riccardi, Barbero y yo, ¿no? Claro. O sea, era un equipo más o menos. Sí, un equipo de equipo, la verdad. Ahora, ahí pude ver el objetivo que era Naldor, Quinteros, Pano, era, por ejemplo, esto lo puedo contar ahora porque había, Quinteros en ese momento era el número uno por Elo, ¿no? Y Quinteros quería jugar solo del primer tablero y Naldor también. Así que hay un problema. Cuando jugaba, cuando jugaba Naldor, Quinteros no jugaba. Y cuando jugaba Quinteros, Naldor no jugaba. O sea, dando esa ventaja y todo, pudimos ganar el campeonato. Pero, la verdad que yo vi ahí, ahí estuve con los maestros y digo, no, estos tienen otro, otra forma de ver, estos realmente son profesionales porque mirá, no tenían nada que demostrar. Claro. Quédate Naldor, la carrera que tenía y sin embargo, él quería ser el primer tablero, no iba a jugar detrás de Quinteros y Quinteros estaba en ese momento en el BUN y le podía decir, no, Naldor, juega usted, yo voy el segundo, no, yo quiero ser el número. Claro. Sí, sí, sí. Por un lado, bueno, está bien, pero la verdad que fue, sí, después fuimos al Mundial, el Mundial del 1996 que también salimos terceros, fue toda una sucesión de torneos impresionantes que terminamos en el torneo de la Copa de Oro en Suiza. Claro. Sí, y contame, justamente esa era la próxima pregunta, ¿no? En el 90, perdón, después vino la Copa de Oro en Lucerna, bueno, contame ahí, ¿cómo fue esa experiencia? ¿no? Porque otro viaje, otro viaje, ¿no? Bueno, otro clima, supongo también, ¿no? ¿Cómo fue todo? Bueno, era muy frío, me acuerdo, que a mí me quedó invierno en Lucerna, sí, estuvimos con, bueno, ahí sé que, la verdad es que Barbero se quedó a vivir allá en Europa, yo me acuerdo que con Gómez Bailo tuvimos la posibilidad de quedarnos en Suiza, jugamos un par de torneos, pero la verdad que, muy bien los suizos, la verdad, 10 puntos, la gente de la embajada nos ayudó un montón, nos podíamos haber quedado, pero bueno, tratamos de ir a España a jugar otros torneos, la verdad que a mí me mató el frío, digo, sinceramente. Sí, sí, no, porque es que yo, bueno, Córdoba es muy distinto el clima. No, no, hielo, hielo, digo, no, esto no puede ser, este frío, la verdad que, pero me di el gusto de jugar algunos torneos muy buenos, jugar con gente de primer nivel, estar viéndolos ahí en primera vez que yo podía estar, estaban todos, me acuerdo, era impresionante ver el equipo soviético en ese momento con Gélez, como capitán, es la cosa que, a ver, es como que tiraban manteca al techo allá, ¿no? Claro, yo estaba ahí, me acercaba ahí a los análisis que hacían, bueno, la verdad, haber seguido partidas en vivo impresionantes, por ejemplo, recuerdo una partida que le gana Yusupov, se la recomiendo de todo lo que le gusta el ajedrez, que le gana Yusupov de negras un stonewall a Georgiou, le gana un final increíble, con esa partida la vi prácticamente en vivo, ya no jugué, así que seguí esa partida, bueno, me quedaron grabadas, ¿no? Una partida impresionante entre Pano y Spassky, donde Pano está mejor que Spassky, pero Spassky encuentra un golpe táctico increíble y termina ganando, pero bueno, eso también la seguí ahí con, un poco haciendo con la camiseta argentina, porque Pano ganaba, hacíamos un muy buen torneo contra los rusos, la verdad que fue un torneo impresionante, ¿no? ver a todos los grandes jugadores estaba Korsnoy en ese momento que era furor, ¿no? Así que también ver a Korsnoy era toda una experiencia. Claro, sí, 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 no, bueno, y esos torneos supongo habrán servido también para ver el proceso de pensamiento de los jugadores, cómo se adaptaban, ¿no? Porque, claro, esas cosas muchas veces no te las explican, ¿no? ¿Viste? Las tenés que como vivir realmente y observar cómo es que toman, porque hay veces que hasta los jugadores nos termina, por la experiencia misma, nos termina saliendo natural, yo todavía no tuve la chance de ver, no sé, a Korsn, por ejemplo, pero ojalá tengan algún momento y ver cómo piensan, cómo se mueven, cómo razonan, ¿no? Te motiva, ver a todos esos superjugadores y vos estar ahí, formar parte de todo ese grupo y te motiva mucho, te motiva mucho. Si te gusta el ajedrez, vos cuando estás con los buenos te motivás, te motivás, no hay forma de decir, no, paso desapercibido, tenés que ser protagonista. Yo me acuerdo en ese torneo, juego la última ronda contra Grunberg de Rumania y que en un final yo con alfil y dos peones y mi rival con tres peones del mismo lado, del mismo flanco. Pero yo tenía el famoso peón Torremalo que no podés ganar por el peón de, bueno, Cometo y viene Korsnoy a ver el final. Yo estoy jugando y mirando la parte y digo, pues es que me puse, me puse, ahí me puse nervioso. Cuando yo se puse en el final, para colmo, yo hago una jugada que no fue de las mejores, todavía lo podía ganar y bueno, Korsnoy puso una cara como diciendo, no, ahora está conmigo. Claro. Yo un tío lo vi que puso cara, bueno, di vueltas, di vueltas y al final no lo pude ganar, era muy difícil, lo analicé ahora y podía ganarlo, pero realmente era el momento. Lo vi, lo vi, era duro al final, sí. Sí, un final difícil, ganar, no es tan fácil porque en torre malo siempre estás en el cambio del peón, ahí, ¿no? Claro, sí, sí, pero encima con Korsnoy de fondo, esa te la regalo, ¿no? Claro, bueno, para los que no saben, bueno, seguramente todos, la mayoría conocerá a Korsnoy, pero para los que no saben, Korsnoy era un genio de los finales, escribió uno, para mí, forma de ver uno de los mejores libros de finales de torre de la historia, o sea, te cuento una pequeña anécdota, Guillermo, ese libro yo lo analicé con el módulo, porque dije, debes tener varios errores, vos podés creer que encontré cuatro errores con el módulo, cuatro, cuatro, y mirá que los finales de torre que hay ahí son difíciles, o sea, para que tengan una idea de la mentalidad y bueno, y el trabajo también que le puso Korsnoy, así que bueno, que te esté mirando él, como que te esté mirando... Claro, ahí te ponía nervioso, porque la verdad que era el tipo muy... Aparte, bueno, con el temperamento del tipo aparte, ¿no? Sí, Korsnoy era... La verdad que una vez tuve una suerte en una olimpiada, hablando de Korsnoy, estábamos con Alejandro Bausa de Uruguay, me estaba mostrando la partida que había jugado en la sala de análisis y al lado nuestro viene Helfand que había jugado contra Korsnoy y se pone a analizar la partida, no se pone a analizar la partida con el nuestro y le digo a Bausa, digo, che, dejemos de... De afuera estaba Svigler, estaban todos, digo, uy, esto que suena, un lujo, estoy sentado acá. en balcón, ¿no? Estás ahí, primera fila. Bien, bueno, pasamos al año 90 en donde ganás el campeonato argentino, supongo que todas estas experiencias que estás contando, ¿no? Ayudaron muchísimo a justamente, aparte, como decíamos, ¿no? La profesionalización de ya ser jugador de ajedrez, ¿no? De dedicarte 100%, habrá llevado a... Bueno, al título, pero, aparte de eso, ¿hiciste alguna preparación especial, algo que, por ejemplo, haya marcado la diferencia? Sí, ese torneo yo me preparé bastante bien, incluso con un profesor, un técnico, Enrique Castiglione, que era técnico de fútbol y era preparador también de equipos, entonces, me dio una rutina específica para el ajedrez. O sea, estuvo bueno porque no era algo que lo tomase en general, sino que algo específicamente preparado para el ajedrez, ¿no? Alguien del deporte, por eso yo soy tan fanático de decirles que busquen ayuda con profesionales del deporte, porque a mí me sirvió mucho. Claro. Desde la rutina de preparación, el... Esto sí es muy bueno porque el técnico de fútbol, ¿cómo llegar a la partida? Es como los jugadores de fútbol tienen que... No pueden entrar pensando en cualquier cosa, ¿no? Entonces me decías, vos tenés que entrar enfocado, aparte de la parte física, la dieta, yo tenía una dieta, un entrenamiento aeróbico, la verdad que estuvo bueno, eso entre otras cosas, aparte que estudié un montón, me preparé muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hice un cambio, ahí me di cuenta que eso hubiese sido muy importante hacerlo antes, ¿no? Claro. Yo lo hice a los 29 años, eso a los 19, encararlo como lo encaré, hubiese sido otra cosa, ¿no? Claro. Pero la verdad que una buena experiencia no solamente la parte física y mental influye muchísimo en el rendimiento. Bueno, vos sabés que es curioso esto que vos nombrás, pero es verdad, es muy verdad, de hecho yo ahora, te estarás dando cuenta, lo estoy sufriendo, porque claro, no estoy haciendo deportes, entonces se empieza a engordar, ¿no? Como es lógico. Y déjenme decirle a todos que es verdad lo que dice acá Guillermo, porque me empiezo a cansar en las rondas jugando blitz por internet, que es algo que, bueno, tendrías que tener una energía terrible, y sin embargo ya estoy llegando la segunda o tercera hora y ya me estoy cansando, ¿no? Y ya no vengo rindiendo. Entonces es verdad que la actividad física es realmente fundamental. No digo que hay que estar todo trabado, tampoco hay que ser Schwarzenegger, ¿no? Pero a lo que nos referimos es que es importante tener una rutina para que justamente la sangre circule mejor y uno pueda aguantar, porque al fin y al cabo las partidas se pierden a la tercera o cuarta hora cuando una partida es dura, ¿no? Ya no vas a ganar a las primeras tres, a la cuarta, quinta o sexta, no sé. ¿Qué tiempo había? Esa pregunta no la había pensado. ¿Qué tiempo se jugaba el campeonato argentino? Dos horas y media, cuarenta, y después había, en ese no sé si había suspendido, o sea, creo que no. Después una hora para veinte, era bastante pensado el ritmo. Claro. ¿Cuánto duraba una partida promedio, o sea, ponerle jugas contra otro maestro, ¿no? Sí, yo he tenido partidas larguísimas. Yo creo que sí, había suspendidas todavía. Yo me acuerdo, no sé si en ese argentino, pero yo suspendí uno con una semifinal de argentino con Rubinetti que estuve como quince horas jugando. Fueron como cientos de veces empodadas. Así que, no, había partidas eternas, sí. Pero en general siempre he jugado partidas largas, siempre he jugado partidas largas, o sea, todo el tiempo, prácticamente yo era, cuando iba a jugar ajedrez sabía que era mínimo, era tres horas y media a cinco horas. Sí, para arrancar, claro, para arrancar. Bueno, eso también puede ser, tal vez, te pregunto, ¿no? A ver qué opinión tenés al respecto. Obviamente estuve mirando tus partidas, puede ser que tal vez tu estilo, tal vez más de estilo, diría yo, posicional, tiene que ver un poco con esas partidas tan extensas. Sí, tiene que ver en cuanto a mi formación, ¿no? Yo me identifico mucho con el ajedrez de Botvinic, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Hay partidas de estructuras trabadas, yo me sentía más cómodo en la parte de maniobra estratégica, pero tampoco me gustaba simplificar, o sea, que eran partidas muy trabadas. en ese punto, creo que sí, todas partidas muy luchadas. Claro. Y bueno, sí, te lleva un desgaste, ese ajedrez y era difícil conservar hasta el final del torneo la energía. Yo veía que había torneos que empezaban muy bien y me caía. Y en ese torneo del 90, particularmente, la idea era que yo llegué bien administrando la energía, ¿no? Claro, es muy interesante eso, ¿no? Justamente, cómo ahí se puede ver aún mejor el tema de la actividad física, cómo influyó a la hora de jugar. Porque claro, sí, esas cosas pasan, ¿no? Uno viene liderando el torneo, las últimas rondas, pum, abajo, está cansado. Uno tal vez no se da cuenta, ¿no? Que está cansado porque está emocionado por la partida, pero se da cuenta a la cuarta hora cuando se empieza a colgar alguna cosa extraña, ahí se da cuenta que está cansado, ¿no? O sea, es muy interesante porque muchas veces estas cosas hay que marcarlas, ¿no? Justamente que uno no se da cuenta, capaz que muchos piensan, no, vos te das cuenta que estás cansado cuando arrancás la partida. No, cuando arrancás la partida tenés unas ganas de jugar increíble. A la cuarta hora te das cuenta, ¿no? De que ya estás en un estado, viste, como que no calculás, ¿no? Medio... Sí, sí, y ahí empieza a usarse lo que yo digo este tipo de anabólicos, el café, bueno, y claro, no es bueno porque tenés que tomar uno, dos, después de la noche no dormís, se te complica todo. Bueno, hay que tener un buen estado, si se quiere jugar al ajedrez hay que tener una disciplina deportiva. Yo siempre digo que esto es encararlo así, ¿no? Bueno, ese mismo año, por supuesto, al ser campeón argentino, participaste de tu primera Olimpiada, digamos, como jugador solo, ¿no? Sin equipo, individual. Y bueno, he visto en la base de datos que tuviste la posibilidad de jugar contra Soltan Rivli, nada más y nada menos. ¿Qué tal eso? Bueno, fue muy simpático lo que pasó ahí, lo puedo contar porque ya pasó mucho tiempo. Había pasado algo, en realidad que tenía que tocarle jugar contra Rivli era Gerardo Barbero, pero Barbero estaba casado con la ex mujer de Rivli. Vivía en Hungría y estaba casado con la ex mujer de Rivli. Entonces dice, mira, no puedo jugar. Entonces, bueno, arriba, digo, bueno, entonces, el loco Sid, ¿viste? Barbero Sid era el capitán, el que tenía que armar todo ahí. Entonces me dice, bueno, me dice, ¿mojúas vos? Porque si no, esto es conflictivo. Entonces, bueno, por esa situación salí a jugar, pero medio sin preparación. Entonces le hice una línea que yo la tenía, de las antiguas líneas que la había visto por ahí, que era Dama B3 en la Ninso India, ¿no? La valiente de Filmer. Y quedé bien, entonces Rivli me hizo un comentario diciendo esta, me la olvidé esta línea, me dijo, después como diciendo no me la jugó nadie. Pero estuvo simpático el comentario horrible y también me hice esta línea y ya me la había olvidado. Claro. Sí, con Barbero, todo bien, pero es cierto, era una situación complicada. Claro. Sí, 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 no iba a salir tan bien el asunto ahí. Bueno, después en San Martín es un lugar, contame, porque yo por lo que vi los resultados, etcétera, San Martín es un lugar que te cae bastante bien en general, ¿no? Porque tenés muy buenos resultados en esa ciudad. Por ejemplo, para citar algunos, nada más y nada menos te hablas con Vasily Smilov, ¿no? O sea, es campeón mundial. De hecho, tenía una pregunta técnica para hacerte con respecto a eso, esa variante con A5, A4, que jugás, ¿no? Contra esa Reti, Que plantea él. Yo hace poco había visto una partida, ¿no? Del año 1924 entre Levenfisch y Bogol Zhuvov. Esa partida, esa idea venía por ahí, venía de las escuelas soviéticas, porque es la primera que se juega una A5, A4 y se va a comer. Yo creo que había visto una partida de, no sé si de Yusufov o de o de alguno de esos rusos que no te eran muy duros, que ahí había jugado una idea parecida. Y bueno, yo pensé que me iba a jugar la Reti y digo, bueno, le tiro esta línea y él me tomó el peón, fue una sorpresa cuando me lo comió. Claro. Bueno, yo no tengo el peón de Mino. Pero el peón de Mino habla de un contrajuego ahí, pero la verdad fue un caballero de Smilov. La verdad, impecable, se quedó analizando conmigo después de la partida, la verdad que espectacular. Y era toda una figura para mí, imagínate, yo era fanático de Match Botvin y que Smilov me lo vi todo. Sí, sí, sí. Pero estuvo muy linda la partida. Ahí creo que estuve a la altura. No, 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 fue muy buena partida. De hecho, a mí me gustó bastante. Por eso te preguntaba el dato técnico, ¿viste? Y cómo fue la partida en general, porque bueno, a ver, estaba jugando, aparte, un detalle importante, porque esto no lo dije, estaba jugando de negra contra el Mino, no es que estaba jugando de blanca, pero de blanca, bueno, todos somos valientes, pero de negra hay que aguantarla, ¿no? Y la verdad que estuvo bastante interesante. A mí me gustó bastante la partida esa. Y bueno, ni hablar, después los comentarios, análisis, etcétera, con una figura de ese calibre, bueno, supongo que habrá sido un placer, ¿no? Inigualable, ¿no? Sí, la verdad que impecable, Smilov, era un embajador del ajedrez, la verdad. Bueno, pero igual en ese torneo, en ese mismo torneo, no solamente pasó eso, sino que jugaste contra Krogius, que justamente nosotros estábamos hablando de la psicología del ajedrez y él escribió un libro bastante interesante, al respecto, ¿no? Krogius era un jugador muy bueno de la Unión Soviética, ¿no? Muy, muy fuerte. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, yo hice tablas con él, sí, él tenía el libro de psicología del ajedrez que está bueno, está bueno porque son cómo se cometen los errores, es un libro muy técnico, no hay que ver con el Define, está hecho para el lado del psicoanálisis. El psicoanálisis, no, sí, eso no tiene nada que ver ya. No tiene nada que ver, sí, son cómo se cometen, en vez de ser la génesis del error, que es las imágenes residuales, está bien el libro, la verdad que es un libro muy práctico, lástima que no haya otro libro de él, ¿no? Es una... Es interesante, es verdad, no lo había pensado, sí, 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 no, pero estaba bastante bien el libro ese, ¿no? Aparte, estamos hablando de un libro que salió, si no me equivoco, en la década del 70, ¿no? Una cosa así, ¿no? No es un libro... Por ahí tienen ruso y no nos ha llegado a nosotros, ¿no? Ah, sí, eso es verdad, también puede ser, es muy probable, de hecho, es verdad. Bueno, y la partida, bueno, ¿cómo fue? Porque, bueno, supongo vos sabías, ¿no? Un gran maneto, te tenés que enfrentar, bueno, aparte estaba en Milo para el mismo tiempo, ¿cómo fue? Una ortodoxa, también tocaba en todas de negras, con... Sí, durísimo, durísimo aparte, ¿no? Una ortodoxa que siempre me respondió, la ortodoxa, y bueno, creo que él hizo el valiente Lasker, una de esas que yo jugaba, o la Cambridge, y bueno, le igualé, le igualé la partida, fui más o menos llevando la partida y terminó tablas. También creo que ese tabla fue Sorokin, que era el otro ruso que había venido ahí. Sorokin, que después básicamente se quedó en Argentina y empezó a ganar cuánto torneo que existiera, ¿no? No, se quedó en ese torneo, él se quedó después de ese torneo, se queda. Ah, mirá que loco, mirá, sí, sí, bueno, en la revista de ajedrez, perdón, de estilo, aparece, ¿no? Ahí un montón de, yo miraba, me acuerdo, miraba la revista, Sorokin gana el torneo acá, Sorokin gana allá, ¿no? Sorokin era un jugador muy muy fuerte de la época, ¿no? Era bueno, era un gran maestro de escuela, era muy amigo de Kratmic, había estudiado también ahí, yo siempre recalco cómo él sabía finales, ¿no? Y él preguntaba cómo sabía tantos finales, bueno, los aprendió en la escuela, de chicos, les sabían finales, es cierto, está bueno eso. No, no, increíble, ¿no? Sí, 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 que bueno, de hecho, los jugadores normalmente suelen tener falencias ahí, ¿no? Y ahí es cuando se ve la diferencia. Yo tuve una ventaja, mi generación, tuve una ventaja de jugar finales porque teníamos suspendidas, entonces estábamos obligados a tener finales por las suspendidas, ¿no? Siempre podían derivar a un final teórico, entonces obviamente tenemos más, somos mejores en finales que otros jugadores, mejores, sabemos más. Sí, 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 sí. Pero también por el hecho de las suspendidas. Y es cierto, eso de que con el caso de Roquin, que a esos le daban, cuando empezó a estudiar a ajedrez, los entrenadores trabajaban mucho con finales. Está bueno. No, no, sí, sí, sí. Los chicos tienen mucha apertura, pero muchas partidas se dan en finales. Claro, aparte de cuando llegás al final, ya llegás a, hoy en día, por lo pronto, llegás apurado de tiempo, o sea, no tenés mucho tiempo de reacción, ¿no? Si no sabes finales, estás al horno con papas, ¿no? No hay mucho que hacer. Sí, 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 es fundamental eso. Bueno, después, si no me equivoco, las fechas al siguiente año, volviste a San Martín y le ganaste a Larsen. O sea... Esa partida sí me gustó mucho, le aplico, sí, le gané bien esa partida, fue linda partida. Bueno, Larsen ayudaba a que juegue bien, porque Larsen quería ganar, entonces se metían todas las contestaciones. Y bueno, y esas partidas que vos decís, no, esto que me estás haciendo, esto no puede ser bueno, viste cuando me hacen algo, que vos decís, es una falla, esto es uno sospechado de que algo no estaba bien, pero bueno, le arriesgó muchísimo en la partida, y me permitió un lindo golpe final ganador, pero debo reconocer que el tipo me buscó, me buscó, y bueno, ahí, pero son esas partidas que vos decís, no, no, si yo es jugador ajero, no puede ser que me gane, acá hay algo que tiene que pasar, no está bien. Claro. Bueno, ahí se te ayuda a encontrar las jugadas. Claro, sí, 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 ahí está el entrenamiento, ¿no? Bueno, para los que no saben, Larsen era un jugador que era muy interesante la forma en que planteaba las partidas, porque encontraba muchas ideas antiguas, jugaba esquemas no ortodoxos, tal vez en esa época, hoy en día nosotros miramos eso, y bueno, qué sé yo, con Larsen jugando H3 más o menos, en la 1, viste, juega cualquier cosa, ya no nos parece nada normal, pero en esa época, de hecho, había leído que Larsen había sacado muchas ideas del gambito de rey, sobre todo, de justamente jugadores clásicos, se había basado mucho su repertorio, la vienesa, que en esa época tal vez no se jugaba tanto, ¿no? De por ahí, o sea, es un jugador que fue, bueno, en un periodo de tiempo, primer tablero, ¿no? El libro de él es espectacular, para todos los que gusten la ajedrez, el libro de todas las piezas atacan, es espectacular, es un súper libro, donde él comenta, y uno ve cómo él miraba el ajedrez, la verdad que es un libro bárbaro, el día de hoy, yo siempre agarro ese libro, y siempre encuentro algo nuevo, y no un genio. Sí, sí, muy original, muy original su forma de pensamiento, ¿no? Bueno, después, en el año 97, jugaste una rápida con Karpov, ¿verdad? ¿Cómo fue esa...? Perdón, con Kasparov, mala mía, mala mía, Kasparov, ¿cómo fue eso? con Kasparov, vino a Córdoba, con un torneo de rápidas, bueno, fue un lindo torneo, que se hizo acá en Córdoba, minutos, partidas de 10 minutos, y bueno, fue una partida interesante, yo estoy ganado, en un momento, le gané un peón, hago una maniobra interesante, le gané un peón, en una reti, y quedó ganado, y él se puso muy mal, se puso muy mal, se sacó el reloj, miraba feo, uy, viste, se puso, diciendo, bueno, no, y ahí, eso también, ahí me desconcentré, ahí me perdí, cuando él empezó a hacer todo eso, yo la verdad, digo, uy, estoy ganado, encima, imagínate, un lugar enorme, lleno de gente, y digo, bueno, quedé ganado, hice todo bien, ya está, y no, no estaba, obviamente, le empezó a encontrar jugadas, pero yo tenía una jugada ganadora, una jugada, y no la vi, que era realmente, mucha ventaja, y bueno, pero, eso sí, fue duro, porque, pero me gustó que le saqué ventaja, en un momento de la partida, eso me dejó bien, que hice una maniobra, que no la percibió, y que me dejó ganado, entonces bueno, por ese lado, la veo positiva la partida, ¿no? Claro, sí, 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 el tema es muy interesante, esa reflexión que hacé, porque claro, muchos jugadores, de hecho a mí me ha pasado infinidad de veces, el hecho de cuando uno tiene tanta ventaja, en un momento se empieza a relajar, ¿no? Es algo muy común que le pasa al ajedrecista, pierde la concentración, bueno, ni hablar si tenés a semejante jugador encima, y bueno, y por lo que me comentás sobre los gestos, etc., eso aumenta, a que ese nerviosismo, bueno, sea aún peor, ¿no? Entonces, está bueno, justamente, ahí, concentrarse más, en ese momento, ¿no? Claro, ahí eso también, yo siempre pongo a mis alumnos, decir, miren, cuando ustedes dejan de pensar en jugadas, es peligroso, ya está en una zona de peligro, cuando a veces empiezan a no pensar en variantes, ya estamos en una zona de peligro, o sea, ahí tienen que volver a calcular algo, a calcular lo que sea, pero bueno, vamos a trabajar la cabeza en ajedrez, porque cuando te vas, es muy difícil, es un momento de distracción, y es una jugada, y se te va la ventaja, así que, pero generalmente pasa con, con él, que nos vamos, nos vamos de la partida, sí, 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 yo me tenía que concentrar, a ver, bueno, qué golpe puede venir, en ese momento, no, me fui, digo, bueno, ya está, qué va a hacer acá, está perdido, y bueno, hice una jugada que no había visto, que no era tan buena, pero me sacó completamente, claro, sí, 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 eso es lo que suele pasar, sí, 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 y bueno, es interesante, porque claro, uno se pone a pensar, bueno, que voy a comer hoy a la noche, no, que, que, como, sobre todo, más que eso, muchas veces, como, como me van a saludar mis amigos, no, por esta victoria, a veces suele pasar eso también, no, que uno ya se pone en ganador, viste, y eso es, desastroso, no, hay que pensar en ajedrez, no, no te queda otra, mientras estás jugando la partida, solo ajedrez, no podés, tu cerebro no se puede desviar, eso es una enseñanza fundamental. Bueno, tengo entendido, bueno, vos me lo has comentado, ¿no?, al principio de la nota, que, que bueno, el Iscases estaba, estaba allá en, en Córdoba, ¿sí?, para que los que no lo conocen, entre otras cosas, les recomiendo ver una partida que le gana a Capablanca, un final de alfiles impresionante, ¿no?, muy linda, debe ser una de las más famosas, ¿no?, pero, es ese jugador que, que hace tabla con Alequines, ¿no?, o sea, jugó con Lásker, estamos hablando de una leyenda, viviente, ¿no?, vos tuviste el placer, de, de trabajar con él, o, o de charlar, ¿cómo, cómo fue esa experiencia? Bueno, yo la verdad que, la idea fue, hacer un libro, que salió el libro, claro, que salió, salió, eran sobre, sobre sus partidas en, en América, que eran menos conocidas, bueno, él era muy sistemático, digo, todas las partidas que jugó, tuvimos que ver todas las partidas, y a mí me sirvió, increíble, porque yo, no estudié como alumno, y bueno, yo sí le hacía preguntas de técnicas, ¿no?, o sea, ¿esta línea?, ¿por qué esta línea?, entonces me decían, bueno, hay que ver una partida, yo la tomé de una partida de Steynitz, o de Nín Zobitz, y dónde estaba, y él tenía una biblioteca gigante, y se acordaba, en qué libro estaba la partida, entonces la podemos ver, y la veíamos, o sea que, yo veía la partida que él jugaba, y era muy sistemático, con la preparación de las aperturas, pero, las aperturas de él, todas tenían una connotación, al medio del juego, en el final, no, no, no era solo la apertura, la apertura tenía un relato, en el medio del juego, y en el final, eso me pareció increíble, como él, no jugaba algo, como para zafar las primeras jugadas, ¿no? Claro. Y, todo muy elaborado, y bueno, bárbaro, ¿no? Y cómo calculaba, muy sistemático, ¿viste? Y bueno, me sirvió, la verdad que me sirvió muchísimo, esa experiencia, pero como te digo, no era, que yo tomaba clases, era un poco, y la presión ya jugaba bien, en ese momento, que, claro, sí, le gustaba, le gustaba porque, en Córdoba no, no había sido tan valorado, ¿no? Y entonces, era un grupo que íbamos a ver, y bueno, entonces ahí, con el todo el libro, estaba feliz. Claro, sí, nos atendía muy bien, la señora, la familia de diez, así que, para mí era un gusto, y yo siempre le preguntaba, sobre la cajera de esa época, justamente, sobre sus partidas con Capablanca, con Alequines, bueno, era muy interesante, escuchar los comentarios de primera mano, ¿no? ¿Tenés alguna, así que puedas contarnos, así de, que tengas ahí, de Liscasse? Porque, claro, es un personaje que, bueno, es muy importante para Argentina misma, ¿no? De Liscasse, bueno, no, él comentaba, a ver, qué te puedo decir, de, él, por ejemplo, era muy amigo, le caía muy bien a Capablanca, Capablanca lo había contratado, ya lo tenía contratado, para si hacían el match de revancha con Alequines. Claro. Y él comentaba, que él había sido, cómo eran las preparaciones con Alequines y con Egüe, con Egüe, Egüe le decía, Liscasse voy a jugar tal apertura hoy. Entonces, él se preparaba, y jugaban partidas a una hora, y dice, Egüe estaba muy bien preparado, en la teoría, siempre quedaba bien, en las partidas, o sea, era, era, no era un trabajo analista, con Alequines sí, era, Alequines ya venía en una posición, y le decía, qué opina de esto, y analizaban la, la, la posición. O sea, que fueron dos cosas distintas, como con Egüe, fue casi una sparring, no fue un trabajo de Alequines, y con Capablanca iba a ser de Alequines. Sí, eso hacía que, increíble, imagínate lo que sabía, lo contraté. Sí, 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 totalmente, nada más y nada menos, o sea, una cosa increíble, ¿no? Bueno, tengo un datito bastante curioso acá, que es, en el año 2003, jugaste torneos blitz por internet, ¿no? Torneo de dos hermanas, ¿no? Y ahí tenés dos resultados bastante, bastante buenos, diríamos, increíbles, por no decir increíbles, ¿no? Con Aronian. Tenés unas tablas, con Grischuk, con Aronian. Claro. Con Aronian, sí, 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 ahí estaba muy fanatizado con internet, y bueno, y ahí jugué a un montón, jugué con Carson, perdí con Carson también, de chico, y yo me ganó. Esa no la encontré. Ah, bueno, me ganó, me ganó de Carson, porque había torneos, que eran muy buenos, y eran furor ahí, y bueno, eran noches sin dormir, porque aparte eran todos a la noche, los torneos esos, así que, sí, me acuerdo de esas partidas, fueron interesantísimas, porque tenían algo de teoría, ahí estaba estudiando mucha teoría, y bueno, metí en Navianesa, nada más. De hecho, con Grischuk, la posición, tenés ventaja cuando son tablas, ¿no? Difícil todavía, ¿viste? Obviamente que es una partida blitz, ¿no? Pero, pero estás con ventaja, estás con el peorcito de maíz, ¿te pesó un poquito que era Grischuk, o estaba apurado de tiempo, pasó algo en el medio? No, Claro, no lo ves, ¿no? Viste, vos jugabas y bueno, ¿viste? Al no verlo, es distinto, no estar en el torneo, en el torneo es más complicado, ahora ya, viste, ya estoy más inmunizado, pero, en ese momento, sí, pero no fueron, era bueno, era bueno, pero jugaba con muchos grandes maestros, ahí la verdad que, ahí jugó con varios, ¿no? Con el que siempre tenía un match, que era con Lobron, con el cuadro alemán, que era el jugador alemán. Ah, alemán, alemán. Lobron era un rival, sí, sí, era un match, ahí teníamos un match con Lobron, que eran interesantes partidas, generalmente eran las mismas líneas, eso estaba bueno, porque era como si la aprendías o la aprendías. Claro, sí, sí, no, totalmente, sí, con Lobron yo también tengo unos match, se ve que todos tenemos match con Lobron, todo, el tipo también, te repite y te repite y te repite, ¿no? Es una cosa, sí, eso está bueno. Está bueno, está muy bueno eso, perfecto, bien, bueno, justamente te iba a preguntar, ¿no? Sobre el libro que escribiste, sobre el Iscases, ¿hay alguna forma que podamos conseguir? Que no sé si se dará, porque la verdad es que para serte sincero, yo no lo vi, ¿no? está agotado. Mirá, el libro está agotado, ahora justamente me hablan del editorial de la Universidad Católica, a ver si lo van a reeditarlo, porque la verdad es que se agotó, fue un éxito, un éxito impensado, la verdad es que el libro le pusimos mucho, mucho, con Raúl Grosso, que hizo la parte periodística, la gente de programación de la Universidad, y la verdad es que lo preparé mucho el libro, para que no tenga errores, pero fue muy interesante, pero bueno, se agotó, te digo más, yo tengo un ejemplar, ¿cierto? Claro, sí, 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 avísame, cuando lo saquen, avísame, pegame un mensaje, y ya acá tenés un comprador, así que, bueno. Y tengo muchas cosas para agregarle, tengo un montón de material que me dejó el Iscase, que tenía que agregarlo, ¿no? Notas de él y todo, bueno. Así, bueno, una reedición. Claro, tenía que poner más partidos de Carpó, y Casparó, y comentó un montón. Claro. Bueno, actualmente, bueno, me estabas contando que no estás jugando, básicamente, ¿no? Que estás como retirado del ajedrez, por lo menos lo que es pensada, se está jugando algunos blitz, ¿no? De vez en cuando, para Belgrano, ¿no? La pasión ahí siempre está presente, ¿no? Bueno, contame, ¿a qué te estás dedicando actualmente? Supongo que estás relacionado con el ajedrez, bueno, me contaba, estabas dando clases, ¿qué estás haciendo actualmente? Muchas clases, muchísimas clases por internet, tengo, por suerte, muy buenos alumnos, la verdad, todos proyectos espectaculares, de chicos que realmente tienen mucho talento, eso me viene bien, y que aparte es un fanático del ajedrez, ¿cuál es mejor? Es importante. Lo que les gusta, claro, exacto, y bueno, dando muchas clases, también en tercera edad, con varios programas, que esto de la pandemia nos ha entrenado, tenemos un proyecto muy lindo de ajedrez en la cárcel, que andaba muy bien, con todo esto no lo podemos continuar, pero después lo vamos a ir, lo mismo que el ajedrez escolar, también estoy presidente de la federación, si me ven, se lo anda todo ahora en diciembre, pero bueno, la verdad que hicimos bastantes cosas acá en Córdoba, con congresos de educación, pudimos traer a, por ejemplo, a Fiona Mutesi, el año pasado, a McKenna, que es el profesor del Bronx, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue muy interesante traer a toda esta gente, hacer esto, esto voy a seguir haciéndolo porque me gusta, ¿no? Claro. Me gusta, ahí con mi amiga Beatriz Marginelo, que está en Estados Unidos, que ella siempre está a mí en Santiago para que esto se haga, así que bueno, y dando clases, fundamentalmente, que es lo que más hago, y que me gusta realmente, así que bueno, estoy un poco... Siempre vinculado a la Jerez, está bueno, está bueno, sí, uno nunca lo deja, ¿no? Sí, no, jugar no son, ya no, pero bueno. Bueno, una pregunta que me olvidé, que se me pasó de largo, totalmente, Jota, no viste, por eso había que anotar, en el año 2000, jugaste con Carpo, fue una simultánea, es un dato bastante importante el que se me pasó de largo, ¿no te lo pregunté? ¿Qué tal eso? ¿Cómo estuvo? No, estuvo lindo, pero él hizo una variante que me la había mostrado de Liscaz, es una partida de él, increíblemente, después la jugué en la Olimpiada de Estambul, y le gané a Minibok, de Austria, con esa misma variante que le había jugado con Carpo. O sea que, y le había visto las partidas de Liscaz, y que le había ganado Larry Evans, con esa línea, o sea, una variante muy importante, en la del cambio, en la ortodoxa, que la apliqué con Carpo, y bueno, si lo banqué a Carpo para acá, este es jugable. ¿Ya está? Y después, no, después me tuve mucho éxito con esa línea, incluso con ideas parecidas, le gané a Krasenkov, le gané a Jaime Zunjeneto, no sé qué, me vino bien, la ortodoxa, la verdad que es una idea bastante profunda, y bueno, pero es de Liscaz, yo lo que hice, fue llornarlo un poquito, ¿no? Claro, bueno, ahí se ve un poco el trabajo que tuviste con él, ¿no? Las ideas en intercambio con esos jugadores, que es maravilloso, ¿no? Bueno, ahora sí, la última pregunta como para ir finalizando, ¿no? La pregunta que siempre le hago a todos los jugadores, para que, bueno, es una pregunta más de introspección, podríamos llamarle, y bueno, es básicamente, en pocas palabras, ¿cómo definirías a Guillermo Gustavo Sope? Y, ¿cómo te puedo decir? Con respecto al ajedrez, un apasionado del ajedrez. Hasta el día de hoy, el ajedrez me encanta, estoy estudiando, viendo partidas, veo el torneo que está jugando Carson, pero también estoy leyendo el bloqueo de Ninssovich. Claro. Que no lo había leído. Entonces, bueno, o sea, en ese punto, un apasionado del ajedrez. La verdad que el ajedrez me apasiona, raro, porque uno te puede decir, después de tantos años, 50 años jugando el ajedrez, ¿qué encontrás de nuevo? Y no, siempre encuentro alguna cosa, siempre estoy viendo, esta idea se la voy a mostrar a tal alumno, para que a ver si la puede llevar a la práctica, o trabajar por este lado. Estoy pensando, ¿cómo puede mejorar este chico? Y bueno. Claro. Y mirá, justo ahora se me ocurrió, se me ocurrió otra pregunta ahora, justo, esta no la tenía pensada, y ahora justo charlando con vos, se me ocurrió, y me parece muy interesante, ¿cómo ves vos el ajedrez actual, comparado al ajedrez que jugaba, digamos, no sé, en los 70, 80, 90, ¿no? Porque hubo un cambio, con esto de la computadora, un boom bastante importante, ¿cómo lo ves vos? ¿Te parece que es positivo? ¿No te gusta tanto? ¿Viste? Porque ahora es un poco mucho, va, es bastante más concreto el asunto, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? No, bueno, cambios, son distintas épocas, pero bueno, también se puede decir que un cambio en la época de Fischer, con el ajedrez, pero yo creo que las buenas partidas están, ahora lo que sí, es un ajedrez más de competencia, porque al tener menos tiempo, hay más errores también, y eso también es una realidad, y bueno, yo creo que sí, y aparte, se ha vuelto más táctico el ajedrez. Claro. Claro, sí, 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 mucho más concreto, por eso te preguntaba, por ejemplo. Por eso te digo, pero también por los ritmos más rápidos, te obligan a ser más concreto, no podés planificar tanto, entonces eso también lo ha hecho más dinámico, por un lado, y puede ser que haya perdido profundidad, ¿no? Y por ahí obras de arte tan acabadas como era antes, que vos tenías una partida que eran impecables, de car post, por ejemplo, ¿no? Eso es más difícil de jugar, con estos ritmos... con el tema de la táctica, hay una estrategia que ahora ningún jugador muere lentamente, todos saben que cuando ya estás perdido, tenés que empezar a tirar la pieza para dejar. Sí, 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 ahora todo bastante más violento, ¿no? En ese aspecto, claro, nadie se resiste atrás, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Claro, no, no, no te hagas para que te aplasten, ya cuando sabés que estás quedando peor, todos tiran, sí, sí, así que tenés que estar muy atento, porque tenés que estar con las ventajas, sí. Bueno Guillermo, desde ya Muchísimas gracias por esta entrevista La verdad que un placer enorme Tenerte acá con nosotros Espero que la hayas pasado bien Que te hayas divertido un poquito En esta maldita pandemia Que nos está afectando a todos Pero bueno, está bueno rememorar un poquito Que te conozcan Y supongo que nos habrá faltado 20.000 cosas en el camino Pero bueno Creo que estuvo espectacular Desde ya te agradezco el tiempo Que te hayas tomado un tiempo De hecho, para los que no sabían Guillermo me dice Mira Maxi, para que estaba terminando una clase O sea, terminé una clase Y ahora viene la entrevista conmigo Así que un fenómeno Así que bueno Guillermo Desde ya, muchas gracias No, gracias a vos La pasé bárbaro Pudimos hablar un poco de ajedrez Que es lo que nos gusta a todos Un lenguaje común que tenemos Y la verdad que hablar de esto Está bárbaro Está bárbaro Es un espacio donde se habla De ajedrez para ajedrezistas Este es el ideal Ese es el eslo que podemos poner Hundirlo está perfecto Pero los ajedrezistas Tenemos que tener nuestro espacio Para hablar de cosas concretas Claro Por supuesto Sin tener que mostrar partidas Ni nada Pero sí hablando de ajedrez Así que bueno Te agradezco por eso Y que bárbaro Es un espacio Porque hacía falta Muchas gracias Muchas gracias Bueno Y muchas gracias a todos Por haber visto este video No olviden dejar ese like Y suscribirse al canal Y por supuesto compartirlo Con amigos Para que más puedan conocer La historia De Guillermo Sope Uno de los grandes jugadores De Argentina En este caso Y bueno Un maestro total Así que bueno Gracias a Guillermo Y bueno Muchas gracias a todos Nos vemos Chau 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 Chau